Está finalizando el partido entre Bayern Múnich vs Dortmund Pues este es la Bundesliga, hoy se enfrentaron entre dos equipos Y el resultado por ahora está 4-1 a favor de Bayern Múnich Pero aún falta un poco de partido, cualquier cosa puede pasar en los últimos segundos Hoy que Bayern aumente, Dortmund desfrente un poco más Y el próximo partido de Bayern será entre Fribe y Burgos Este martes 4-4 por la cuarta final de la Copa de Ojalá y de FD Aquí claramente se ve que el primer gol sería a los 13 minutos Y un auto con el jugador para Bayern Múnich Y el segundo gol se entraría de Mugge a los 18 minutos Y el tercer gol también de Mugge nos daría los 23 minutos Deshacer, deshacer serían al descanso Y ya después en el segundo tiempo anotar y el cuarto gol el jugador Coma a los 72 minutos para Bayern Múnich Y el segundo gol es contrario a los 72 minutos para el código Kama de Pena Y así estaría el resultado por más duérnos este distinto en partido Y estado superior Pues particularmente que el mundo está un poco superior Pero lamentablemente que está perdiendo Pero también que meersona miANC Y el primero es importante en Association Y ascia que elㅎㅎ Y el primero es Borcista Que hay un poco休 Championship Y el primero es Gracias por ver el video.